De tu gran amor, cantaré, de tu perdón, cantaré Gloria es al nombre del Señor, una vez más, Dios le bendiga hermanos y amigos de las redes sociales Les saluda su hermano, el hermano Abimael Cepeda, de aquí en cabina de radio Queremos saludarle en este glorioso día Y a la misma vez presentar al hermano Ramón Cepeda, que es el encargado de traer lo que es La poderosa palabra del Señor, así que en esta hora vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor El hermano Ramón Cepeda es el encargado, quiero presentarlo a él Él es mi papá, del cual yo alquiero el apellido Cepeda, él es el hermano Ramón Cepeda Es mi papá, para mí es un placer, un privilegio tenerlo aquí al lado mío En este glorioso día, compartiendo juntamente con él las cosas que son espirituales Y él es el encargado hoy en día de traer la poderosa palabra de Dios Y yo quiero leer lo que es la lectura bíblica donde él va a predicar Y también orar por él, para que sea el Señor usándolo Vamos a darle tiempo, un momento a los hermanos que entren a lo que es la transmisión en vivo Vamos a compartir la transmisión Antes de leer lo que es la palabra del Señor Pero le pedimos que busque ahí en el libro de Génesis capítulo 6 Vamos a estar meditando en esa palabra Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo Vamos a compartir aquí en las páginas lo que es la transmisión Permítanos un momento para poder nosotros estar al pendiente Y poder compartir esta palabra y estar al pendiente de cada persona que se conecte a lo que es la radio Así que vamos a compartir lo que es a la historia A las demás páginas también Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo Queremos saludar a todos los hermanos que están entrando en lo que es la transmisión en vivo A través de las diferentes plataformas En Ceno Radio, en Facebook, en Youtube Saludemos a los hermanos que están en Youtube Dios les bendiga grande y poderosamente a los hermanitos que están ahí en lo que es el canal de Youtube Alabando y bendiciendo en nombre del Señor juntamente con nosotros Y como siempre digo para nosotros es un privilegio De poder ser de bendiciones y llegar a la puerta de sus hogares Así que vamos a leer lo que es la palabra del Señor Mientras el hermano Ramón se alista ahí Libro de Génesis capítulo 6 La palabra de Dios en ley honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la palabra dice de la siguiente manera Amén Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde los hombres hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Oramos al Señor Padre Dios mío de la gloria en esta hora Señor Padre Santo venimos delante de su presencia Señor Jesucristo Padre primeramente dando de la gloria y la honra Padre amado Presentamos al hermano Ramón Señor Que es el encargado y el portador Padre Santo de su palabra Mi Dios de gloria En esta hora se lo pongo en sus manos Señor Le pido Señor que sea usted Señor usándolo para su gloria Padre Santo úsalo con de nuevo Señor Ayúdalo Padre Santo a desenvolver Padre Santo esta predicación Señor Y que seamos para bendición Padre amado De todas las vidas Espíritu Santo Por el poder en su palabra Señor Ahí nos quedamos Padre Le pedimos que sea su presencia y su poder Para con cada uno de nosotros Señor Dice Padre amado los oyentes Señor eterno En el nombre de Cristo Jesús Damos gloria Señor Y damos honra En el nombre de Cristo Jesús Señor Gracias Señor glorioso Gracias Señor Aleluya Amén Y amén Amén Señor Jesucristo Y como decía hermanos antes de entrar En lo que es la poderosa palabra del Señor Aleluya Este hombre que está a la par mía Él es mi papá Y quiero agradecerle primeramente al Señor Por estar al lado de él Predicando la poderosa palabra del Señor Y también por el apoyo que hemos recibido Tanto de él y de como mi mamá En este llamamiento que el Señor nos ha hecho Quiero agradecerle públicamente Ya que es una de las pocas veces Que hemos predicado juntos O que lo he presentado Y esta vez quiero tomarme el atrevimiento Pues de presentarlo ante las cámaras A él como mi padre El que me regaló ese nombre O ese apellido Cepeda Él es mi papá Ramón Cepeda Y le quiero agradecer muchísimo Por el apoyo que nos ha dado Nos ha prestado juntamente con mi mamá A este En este privilegio O este ministerio que el Señor nos ha regalado Quiero agradecerle grande y poderosamente Y bueno y que siga él hacia adelante Porque ya por él Y por el Señor Es que yo estoy en este día acá Ya que el Señor puso en su sentir El que nos predicara la poderosa palabra de Dios Y hoy en día Por eso es que dice la palabra de Dios Que destruye al niño por el camino Que es la palabra de Dios Para que cuando seamos viejos Nos acordemos Y eso fue lo que hizo mi papá Con cada uno de nosotros Y pues aquí están los frutos Sin más preámbulos Lo voy a dejar a él Para que él Pues desenvuelva lo que es Esta predicación Dios le bendiga Y Dios le guarde Aleluya Alabado sea el nombre de nuestro Dios Doy gracias a Dios En este hermoso día De poder estar aquí En cabina de radio En ese pentecostés Para darle la honra y la gloria Al que reina por los siglos de los siglos Alabado sea el nombre poderoso Del que reina En esta hora señor Queremos glorificar y bendecir su nombre Como ya nuestro hermano Abimael Cepeda Ya leo la palabra del señor Vamos a entrar a la presencia de Dios Para la gloria de su nombre Oh poderoso señor Quiero decirle que por tema Le he puesto a este mensaje La maldad de los hombres Porque quiero decirle que en estos últimos tiempos Que estamos viviendo Se están mirando cosas Cosas que en realidad El hombre las mira Porque las personas Se están ya mirando Que el pecado delante de Dios Ha surgido aquí en la tierra Y Dios siempre nos habla A través de su palabra Porque el hombre Se ha adueñado De todo lo que es el universo Pero creemos que hay un Dios En los cielos Que él está mirando La maldad de cada uno de nosotros Que a veces desempeñamos Pero en esta hora Dios ha venido Para decirnos Que él está siempre Escuchando la voz De cada uno de nosotros Como dice el tema La maldad de los hombres Quiero decirle que el hombre Ha irrespetado La presencia de Dios Porque miramos Que ahora el hombre Hace y deshace Pero la verdad De las cosas Que Dios siempre está viendo A veces nos parece Que nosotros Dios no los está Escuchando o viendo Pero quiero decirle Que la Biblia nos dice Que el ojo de Jehová Está ahí Quiero decirle Que Dios siempre Ha querido Lo mejor Para el ser humano Aquí en la tierra Para el hombre Y cuando hablamos Del hombre La mujer No se esconda Porque la mujer También es creación De Dios La mujer está Participando También en los Quehaceres de este mundo En la maldad Juntamente con el hombre Pero vendrá un día Donde Dios Nos va a juzgar Conforme nuestras obras Pero lo más maravilloso Es que Dios Siempre ha querido Lo mejor Para el ser humano Desde el libro De Génesis Podemos escuchar La palabra de Dios A través De muchos personajes Que Dios usó Para que la palabra De Dios Fuera Escuchada Hasta el momento De este tiempo De este siglo XXI Alabado Sea el nombre Poderoso Del Señor Pero el hombre En los tiempos Que estamos viviendo Se ha acogido El tiempo De Dios Y ahora Se preocupa Más Por los quehaceres Personales Y a Dios No le está Haciendo Caso Pero Dios Siempre nos está Hablando En tiempos Buenos Y en tiempos Malos Para que usted Pueda Escuchar La voz Audible De Dios Miramos Que ha usado Grandes hombres A través De las escrituras Para que el hombre Pueda llegar A un arrepentimiento Por eso Por eso el tema En este día Es la maldad De los hombres La maldad De los hombres Ha llegado Delante De la presencia De Dios Y por la misericordia De nuestro Dios Al que te estoy Predicando En esta tarde No los ha Consumido Pero Dios Quiere Que nosotros Cada día Podamos Reconocer Dice la palabra Del Señor En Génesis Capítulo 6 Versículo 8 Pero Noé Halló gracia En Ante los ojos De Jehová Pero yo no quiero Hablarle De este hombre Que halló Gracia Delante De Jehová Porque este hombre Fue un hombre Que caminó Justo Delante De Dios Y por eso Dios Lo sacó De allá Donde se encontraba Pero yo quiero Decirle De la maldad De los hombres Desobedientes Que hoy en día Se está viendo En estos tiempos El hombre Ahora No Captima Algo Que puede Pasarle Porque el hombre No ha podido Entender Las cosas De Dios Pero quiero Decirte Que tú tienes Que ser sabio Tú tienes Que siempre Entender Que Dios Nos habla En tiempos De abundancia Y en tiempos De escasez Pero por lo tanto Amado amigo Que me escuchas Dios Miramos Que la Biblia Nos habla Alabado sea El nombre Del Señor En el libro De Jeremías Capítulo 6 Versículo 16 Dice la palabra Del Señor Así dijo Jehová Paraos En los caminos Y mirad Y preguntad Por la senda Antigua Cual sea El buen camino Y andad Por el Y hallarán Descanso Para vuestra Alma Mas dijeron No andaremos Alabado Sea El nombre Del Señor En los tiempos Antiguos En Israel Oh santo Dios Dios Estaba tratando Con esas personas Pero ellos No querían Venir al arrepentimiento De nuestro Dios Porque la maldad De los hombres Se había multiplicado Como lo cual En los tiempos Que estamos viviendo La maldad Del hombre Se ha multiplicado Y ha llegado A la presencia De Dios Y Dios No quiere Que usted Se pierda Por lo tanto Dios Ha venido Siempre Hablando Nuestras vidas Para que el hombre Pueda entender Y pueda Reconocer Que solamente En Jesucristo Usted puede Obtener Algo Beneficiario Para su alma Alabado Sea El nombre Poderoso Del Señor Pero en los tiempos Actuales Que estamos Viviendo Si usted Se da una cruzadita Ponde quiera Que usted salga Usted va A ver Lo malo Que se mueve Y si usted Quiere ver Lo bueno Que se mueve Casi mente No se mira mucho Porque el hombre A lo bueno Le llama malo Y a lo malo Le llama bueno Pero Dios Te está viendo Tus actitudes Tú tienes Que pensar Que estás Haciendo Algo Que no Agrada A Dios Y tienes Que hacerlo Bueno Porque si no Vendrán Los tiempos Malos Donde tú Después Te vas A lamentar Por eso El Señor Siempre Nos da Su palabra A tiempo Perfecto Para que el hombre Pueda reconocer Las obras Que estamos Haciendo Aquí en la tierra Si son buenas O son Desagradables Delante De la presencia De Dios Aleluya Bendito Sea El nombre Poderoso Del que vive Por los siglos De los siglos Miramos Que La palabra Del Señor Nos dice En el libro De San Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Llevad Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestra Alma Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Alabado Sea El nombre Poderoso De nuestro Dios Dios Está llamando En los tiempos Antiguos Llamó a miles Y miles De personas Oh Santo Dios Y en los tiempos Presentes En este siglo Que vivimos 21 Dios sigue Llamando A la humanidad Porque Dios No quiere Que el hombre Perezca Pero el hombre Sigue allí Metiendo su cabeza Por donde va Pero quiero decirte Saca la cabeza De donde va Porque Dios Te está diciendo Que vendrán Tiempos Que tú Te vas a lamentar Pero ya va a ser Tarde Porque él Dio a su hijo La Biblia dice El Señor Venid a mí Todos los que estén Trabajados Y cargados Que yo los haré Descansar Usted cuando viene De su trabajo Y viene cansado Usted viene Y se postre En su cama Y siente Aquella Delicioso Porque usted Siente Angustia Porque su cuerpo Está ahí Cansado Pero está Descansando Y al momento Usted reposa Su cuerpo Y sigue usted Ya con Fuerzas nuevas Eso es lo que Dios nos quiere Decir A través de esta Palabra Que vengamos A él Venid a mí Todos los que Estén Trabajados Y yo los haré Descansar Dice el Señor Cuando tú Cuando tú Vienes Delante de la presencia De Dios Tú sientes Un alivio Porque Dios Es el descanso De nuestras almas Cuando tú andas Allá en el mundo Tú andas Cansado A ti te parece Que es bien Hacer esto A ti te parece Que es bien Hacer esto Pero al final Y al cabo Eso no le agrada A Dios Tú andas Con carga Pero cuando tú Vienes al conocimiento De la palabra De Dios Tú hallarás Un descanso Porque el descanso Es Cristo Jesús Nuestro Dios A quien te estoy Predicando En esta hora Oh alabado Sea El nombre Poderoso De nuestro Dios Aleluya El hombre Se ha Idolatrado En este mundo Perverso En este mundo Donde la maldad Está a la vuelta Pero Dios Está viendo Las actitudes Que usted Está haciendo Por lo tanto Amado amigo Que me escucha Porque el mensaje Más que todo Es para aquel Que no Ha conocido Nuestro Dios Como Salvador No creas Que lo que hace Le agrada A nuestro Dios No creas Que todo Lo que hace Es bueno Delante De la presencia De Dios No Todo eso No es bueno Las cosas buenas Es cuando tú Vienes En conocimiento De nuestro Dios Y aceptas A Jesucristo Como Salvador De tu vida Ahí empieza Lo bueno Ahí se miran Las cosas buenas Que tú haces La Biblia Nos dice Que el hombre No viene a la luz Porque no quiere Que sus obras Sean reprendidas Y el Señor Te está hablando En esta tarde Para que tú Mires las obras Que estás haciendo Las obras Que tú Estás haciendo No son agradables Delante De la presencia Del Dios Poderoso De nuestro Señor Jesucristo El Señor Vino Alabado sea Tu nombre Vino Para rescatar A aquel Que se había perdido Y lo que se había perdido Eres tú Por eso Estamos en esta hora Llevándote La bendita palabra Del que reina Por los siglos De los siglos Para que tu alma Sea bendita Delante De la presencia De Dios Para que tu alma Este en un descanso Aquel día Así como Cuando el Joven Aquel Estaba ahí Postrado Que fue llevado Al seno De nuestro Dios Y Dios Lo ensaltó Y lo engrandeció Pero que el otro Que estaba allá Allá estaba entorbendo Por lo tanto Amado Amigo Que me escucha En esta hora El Señor Te está diciendo Que no desprecies Esa salvación Gratuitamente Que está En Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Alabados Sea su santo Nombre Señor En esta hora Alabado Sea el nombre Poderoso Del Señor Pero Dios Siempre ha mostrado Su amor Para con nosotros Aunque seamos Tan malos Pero Dios Pero Dios Alabado Sea el nombre Poderoso De nuestro Dios Porque alrededor De nosotros No se encuentra Nada bueno Alrededor de nosotros Solo se encuentra La maldad Pero tú Que sos sabio Tú que siempre Deseas lo mejor Para tú Para tu persona Y quiero decirte Que aquí Está Lo bueno Solamente es Reconociendo a Dios Como salvador De nuestra vida Y aceptando a Jesucristo Ahí somos Más que victoriosos Ahí nosotros Tenemos la victoria Por lo tanto Amado hermano Y amigo Que me escucha Esta hora Te quiero decir Que el hombre Siempre Ha temido El día Que Dios Lo llame Pero Tu vida Debe ser sabia Delante de la presencia De Dios Así como aquel rey Que gobernó Aquella ciudad Cuando Este hombre Le llegó la muerte Vino el profeta Ezequiel Y le dijo Le vino Y le dijo Ordena tu casa Porque hoy Vienen a pedir Tu alba Pero Este hombre Anduvo Delante De la presencia De Dios En santidad Y se postró Sobre la pared Y le pidió Misericordia A nuestro Dios Y Dios Tuvo misericordia Y le dio 15 años Más de vida Alabado Sea El nombre Poderoso De nuestro Dios Eso es Lo que Dios Siempre Quiere Darle Lo mejor A la humanidad Pero la humanidad Se ha olvidado De los conceptos De nuestro Dios Y se ha invocado A la maldad De este mundo Pero Dios No quiere Que usted Se pierda Dios siempre Ha querido Darlo Lo mejor Pero tú Lo desprecias Por el pecado Pero el pecado No lo vas a quitar Tú con tu fuerza El pecado Quien se encarga De quitarlo Es nuestro Dios Aleluya Alabado Alabado Aleluya Oh santo Dios Dice Mira cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos Juntos en armonía Aleluya Alabado Sea El nombre Poderoso Del Señor Por eso Ante su presencia Con regocijo Alabado Sea El nombre Poderoso De nuestro Dios David Hablaba estas Palabras Aspiradas Por nuestro Dios Cantad Aleluya A Dios Habitante De toda La tierra El hombre Tiene Eso Que presentarse Siempre Delante De la presencia De Dios Porque Dios Es un Dios Bueno Y justo Que todo Lo que hagamos Lo hagamos Agradando A nuestro Dios Porque dice Servir A Jehová Con alegría Alabado Sea El nombre Poderoso Del Señor Venir Ante su presencia Con regocijo Cuando venimos A la presencia De Dios Tenemos que ir Con regocijo Porque ahí Está el Señor Porque ahí Está la mano Poderosa Del que reina Ahí está La presencia Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Por lo tanto El cristiano Siempre tiene que andar Alegre Y contento Porque el corazón Siempre ahí anda La presencia Del Espíritu De Dios Y tú Amigo Que me escuchas En esta tarde También Si tú Andas ahí Oprimido Quiero decirte Que si tú Llegas al conocimiento De la palabra De Dios Todas las cosas Se te van A cambiar Vas a estar Con alegría Porque Jesucristo Lo ha hablado El Padre Lo ha dicho Por lo tanto Amado amigo Que me escuchas En esta hora Solamente La felicidad La puedes Encontrar En ese Dios Que te está Diciendo En esta hora El poderoso De Israel El que nunca El que nunca Pierde una batalla Nuestro Dios Porque Él es el que Hace las cosas Bien Él es el que Pelea por nuestras Vidas Aleluya Alabado Sea El nombre Poderoso Del Señor Hay poder En ese Dios A quien nosotros Servimos Hay poder En su nombre Por eso Nosotros Siempre decimos Que Él es el que Pelea Él es el que Lleva nuestras Cargas Él es el que Lleva nuestras Debilidades Por lo tanto Amado hermano Y amigo Si tú Estás ahí Débil Quiero decirte Que solamente En Cristo Puedes estar fuerte Solamente En el Señor Podemos agarrar Fuerza nueva Para poder Seguir adelante Para poder Seguir este camino Alabado Sea El nombre Poderoso De nuestro Dios Aleluya Alabado Sea El nombre Del Señor Estas gentes Aleluya Que habitaban Ahí En la tierra De Israel Venían ya Desde mucho tiempo Desagradando A Dios Porque le traían Holocaustos A Dios Que no le Agradaban Siempre Dios Le agrada Cuando el hombre Hace Holocaustos Que a él Le agradan Le traían De sus Cosas Que hacían De pueblos Extranjeros Y Dios Y Dios Y Dios Nunca le gustó Que les Trajeran Cosas De otros Pueblos Que estaban Ahí pegados A Israel Y estos Hombres Por eso El corazón Les endureció Y por eso Dios Los castigó Alabado Sea El nombre Poderoso Del Señor Porque dice La Biblia Ahí Así dijo Jehová Paraos En los Caminos Y mirad Y preguntad Por las Sendas Antiguas Cual Es Cual sea El buen Camino Y andad Por él Y hallaréis Descanso Para vuestras Almas Mas Dijeron No andaremos Ellos No querían Andar En los Caminos De Dios Y se pararon A hacer Sus cosas A su Manera Pero Eso No le gustó No agradó A nuestro Dios Por eso Dios Los castigó Alabado Sea El nombre De nuestro Dios Como en los Tiempos Que estamos Viviendo Si nosotros Hacemos Lo que a Dios No le agrada Recibiremos Un castigo De parte De Dios Alabado Sea El nombre De nuestro Dios Miramos Que el mundo Está Caminando Desordenadamente Se le Predica El evangelio De Jesucristo De Jesucristo Para que Puedan Ellos Llegar A un Arrepentimiento De su Vida Pero La verdad De las cosas Que con sus Hechos Se echa De ver Que no Que no Quieren Saber Nada De ese Dios A quien Nosotros Siempre Ponemos Por delante Y aunque Sea una Palabra Dura Que se le Este Diciendo A los Amigos En esta Tarde Pero es La verdad De las Cosas Se le Predica El evangelio Para que Puedan Ellos Obtener A Cristo En el Corazón Porque el Cristiano Así como Se siente Uno de Alegre Con Dios Nosotros También Quisiéramos Que usted Amado Amigo Que me Escucha Sintiera La gracia De Dios En su Corazón Sintiera Que el Amor Que hay De Dios Sobre Nuestra Vida Queremos Que también Usted Sienta Ese Deseo Pero Depende De usted Porque Usted Se le Predica El evangelio Del reino De los Cielos Y usted No lo Atesora Usted Siempre Sigue En la Maldad Usted Siempre Sigue Ahí Haciendo Lo Desagradable Delante De Dios Aleluya Pero Dios Te está Viendo Tus Mañas Tus Actitudes Que no Son Aprobadas Delante De la Presencia De Él Pero Lo Más Duro Es Que el Hombre Le Parece Que es Eterno Y que Toda La Vida Va A Vivir En Esta Tierra El Diablo Te ha Mentido El Diablo Te ha Engañado Para Que te Deleites Haciendo El Mal Porque Él No Quiere Irse Solo Él Quiere Llevarse La Tercera Parte De la Humanidad Así Como Le Trajo Al Señor La Tercera Parte De Los Ángeles Que Ahora Operan En La Vida De Aquellos Que Hacen El Mal Así Quiere Llevarse A Toda La Humanidad Por lo Tanto El Señor Mino Para Darte La Buena De Salvación A Través De Su Palabra Para Que Aquel Día Tú No Pongas Escusas Cuando Dispiertes Allá Arriba O Abajo Es La Palabra Más Clara Porque Arriba No Entrará Carne Ni Sangre Dice La Biblia Alabado Sea El Nombre Poderoso De Nuestro Dios Por Eso El Mayor Deseo Es De Que Tú Puedas Conocer A Jesucristo Aleluya Alabado Sea El A Través De La Palabra De Él Para Que Usted Para Que Yo Podamos Obtener Una Vida Eterna Porque Dios Siempre Ha Querido Lo Mejor Para La Humanidad Dios Siempre Ha Querido Tenerlos Siempre Arriba A Sus Hijos Pero El Hijo Se Ha Desobedecido Delante De La Presencia De Dios Y Hace Las Cosas Que A Dios No Le Agradan Pero Vendrá Tiempo Donde Tú Te Presentarás Y Le Darás Cuenta De Las Cosas Que Estás Haciendo En Este Día Y En Los Días Anteriores Mente De Tu Vida Por Lo Tanto En Esta Hora Te Estoy Diciendo En El Nombre De Jesucristo Que Vengas A Conocer Al Dios Todopoderoso A Ese Dios Quien Hizo El Cielo Y La Tierra Alabado Sea El Nombre Del Señor Por Eso En Esta Hermosa Tarde Estamos En Este Lugar Para Poder Decir Que Solamente En Jesucristo Podemos Nosotros Tener Salvación Porque Afuera No Hay Nada Bueno Alabado Sea Su Nombre Aleluya Porque La Maldad De Los Hombres Se Ha Multiplicado Aquí En La Fad De La Tierra Solamente Haciendo El Mal Al Prójimo Y La Biblia Nos Dice Que El Segundo Mandamiento Es Amar Al Prójimo Como A Sí Mismo Por Lo Tanto Tú Que Estás Haciendo El Mal Obténgate De Hacer El Mal Y Hacer Bien Aunque Todavía No Hay Llegado Al Arrepentimiento De Cristo Pero Dios Siempre Ha Hecho Al Hombre Para Que El Hombre Sea Un Hombre Respetado Alabado Sea El Nombre Del Señor También La Mujer Va Incluida En Este Paquete Que Le Estoy Predicando La Mujer Tiene Que Ser Respetada De Igual Manera Pero El Hombre Abusado Tanto El Hombre Como La Mujer Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Ahora No Hay Respeto Para La Humanidad Conti Más Para Dios Pero Dios Un Día Te Presentarás Y Le Darás Cuenta De Las Cosas Que Tú Haces La Maldad Está Aquí En Este Mundo Y Hay Aquel Que No Quiera Reconocer A Jesucristo Porque El Hombre Sin Cristo Está Más Acceso A La Maldad Pero Ya En Cristo Es Diferente Sabemos Que Siempre Vendrán Pruebas Y Lucha Pero Confiamos Que Está El Poderoso De Nuestro Dios En Nuestra Vida Y Él Es El Que Pelea Por Nuestra Vida Como Dijo El Apóstol Pablo Si Vivimos Para Él Vivimos Y Si Morimos Para Él Morimos Porque No Somos De Esta Tierra Somos Pelegrinos Aquí En La Tierra Andamos Solamente Como De Paseo Pero Sabemos Que Queremos Llegar Allá Arriba Coronados De Victoria Siendo Aprobados Delante De La Presencia Del Dios Todopoderoso Así Como Él Vino Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Sabemos Que La Vida De Nuestro Señor Jesucristo Nos Habla En La Biblia En El Libro De San Mateo Que Vino Como Un Baby Vino Y Sufrió Tantas Cosas Y Al Final Lo Crucificaron Pero Se Llevó La Victoria Por Lo Tanto Amado Amigo Que Me Escucha Amado Hermano Que Me Estás Escuchando Nosotros También Venimos Aquí Pero Que Al Final Tenemos Que Alabado Sea Su Santo Nombre Porque Allá Estaremos Con Él Ya Transformados En Un Cuerpo Para Poder Vivir Por La Eternidad Y Poder Saber Que Estamos Con El Dios Todopoderoso Con El Que Nos Dio La Victoria Aquí En La Tierra Con El Que Nos Ha Dado La Victoria Alabado Sea El Nombre Poderoso De Nuestro Dios Pero La Maldad Siempre Se Manifiesta A Través Del Ser Humano Porque El Hombre No Quiere Hacer Lo Bueno Siempre El Hombre Quiere Hacer Lo Malo Pero ¿Por Qué? Porque Hay Una Legión De Demonios Aquí En La Tierra Que Ustedes No Lo Conoce Mientras Usted No Le Da El Coraz Son A Nuestro Dios Usted No Conoce Esas Legiones De Demonios Que Andan En Este Mundo Para Atormentar Al Ser Humano Pero Cuando Tú Vienes Y Conoces A Cristo Ya Cristo Te Viene Revelando Las Cosas Conforme A La Palabra Y Tú Se Te Abre El Pensamiento De Las Cosas Malas Que Hacías En Los Otros Tiempos Y Tú Vienes Escudriñando La Palabra Del Señor Y Te Vas Metiendo Cada Día Con El Señor Y Te Estás Cada Día Fortaleciendo Porque Eso Es Lo Que Quiere El Señor Que Nos Fortalezcamos Cada Día De La Maldad En Sus Fuerzas Porque En Sus Fuerzas Es Que Nosotros Podemos Obtener Esas Cosas Pero Si Nosotros Por Nuestras Fuerzas Queremos Somos Vencedores Porque Nos Vence El Enemigo Pero Cuando Vamos Con Cristo Somos Más Que Victoriosos Por Eso Ustedes Hay En El Mundo Tantas Cosas Que Pasan Porque El Hombre Se Ha Descuidado De La Gloria De Dios El Hombre Siempre Ha Querido Hacer Lo Malo Pero Dios Siempre Quiere Que El Hombre Sus Obras Sean Buenas Y Le Habla Pero El Hombre Es Burro El Hombre Es Necio No Quiere Entender La Palabra De Dios Por Eso Hay Muchos Predicadores Que Son Pesados Para Hablar La Palabra De Dios Porque El Hombre Si Le Hablan En Buenas Maneras No Entiende Y Si Le Hablan En Malas Maneras Lo Mismo Por Lo Tanto Dios Siempre Usa Sus Hijos Para Que Hablen De Diferentes Maneras Alabado Sea El Nombre Poderoso De Nuestro Dios Aleluya Con Con Nuestro Dios Todo Lo Podemos Porque Él Es El Que Hace Las Cosas Porque Él Es El Que Los Inquieta Hacer Las Cosas Porque El Hombre Cuando Está Apartado De La Presencia De Dios No Quiere Hacer Absolutamente Nada Porque Este Cuerpo Es Hecho De La Tierra Y Este Cuerpo Solo Quiere A Lo Bueno Aquí La Tierra Para Pasar Pero Él Sabe Bien Que Cuando Este Cuerpo Muera Allí Mismo Se Va Alimentar En La Tierra Por Lo Tanto El alma El Espíritu Que Tenemos Él Quiere Ir A La Presencia De Dios Porque Fue Tomado De Dios Y Fue Puesto En Este Cuerpo Por Lo Tanto El Espíritu De Dios Quiere Que Usted Reconozca Que El Espíritu Que Tiene Dentro De Su Cuerpo Es De Él Y Dios No Quiere Que Se Pierda Pero Por Lo Tanto Es Decisión Suya Amado Hermano Y Amado Amigo Que Me Escucha En Esta Tarde Tú Tienes La Decisión De Poder Ser Salvo Pero Ya Sabes Que Tienes Que Despojarte De La Maldad De Los Hombres Aquí En Esta Tierra Porque La Maldad Se Ha Multiplicado Así Como En Aquellos Tiempos Que Miramos En Las Escrituras Allá Cuando Noé Le Dijo Que Hicieran Aquella Arca A La Gente Estaba Desfrenada Por Eso Esa Gente Fracasó De Ahí Miramos También Que Otras Generaciones Han Fracasado Sodoma Y Gomorra Gente Infieles A Dios Porque No Tenían El Conocimiento De Nuestro Dios Pero Tú Que Tienes El Conocimiento De Dios Tienes Que Recapacitar En Los Caminos Que Estás Y Tienes Que Darle Siempre La Alabanza Y La Gloria A Nuestro Dios Sodoma Y Gomorra Una Nación Perversa Delante De Dios Por Eso Dios La Consumió Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya Bendito Sea Su Nombre Señor Aleluya Y en estos Tiempos Que Estamos Viviendo La Palabra Del Señor Nos Habla Bien Clara Para Usted Y Para Mí Para Que Podamos Atesorar Los Tiempos Que Estamos Pidiendo Alabado Sea El Nombre De Nuestro Dios Y Dios Dice Que No Va Pasar Por Altos Los Tiempos De Esta Ignorancia Alabado Sea El Nombre De Nuestro Dios Dios Castigará Al Hombre Según Sean Sus Obras Por Lo Tanto Si Tú Estás Haciendo Obras Malas Saberá Que Lo Que Te Viene Encima Pero Si Tú Sos Un Hombre Obediente Delante De La Presencia De Dios Regocíjate Y Gózate En La Presencia Del Dios Todopoderoso Aleluya Como Dijo El Salvista David Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Es Habitar Los Hermanos Juntos En Armonía Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Bendito Sea Su Nombre Por Lo Tanto Amado Amigo El Mensaje Ha Venido A Tu Mente El Mensaje Lo Has Escuchado Para Que Tú Puedas Tener Una Decisión Correcta El Día De Hoy Porque Ya El Día De Mañana No Existe El Día De Mañana Solamente Dios Puede Decir Que Es De Él Porque Él Es Eterno Por La Eternidad Mas Nosotros No Sabemos El Día En Que Vendrá El Señor Y Nos Llevará O Vendrá La Muerte Y Nos Arrebate Este Cuerpo Por Lo Tanto Tenemos Que Estar Preparados Y La Preparación Es En Cristo En Cristo Está La Preparación Para Toda Solución De Nuestra Vida Jesucristo Es La Respuesta Jesucristo Es La Vida Alabado Sea El Nombre Poderoso De Nuestro Dios Quiero Quiero Decirte Amado Amigo En Esta Hora Que Si Tú Andas En Desobediencia Un Día Te Levantarás Y Va a Ser Tarde Porque Vas a Ver La Oscuridad Y Ahí Será El Lloro Pero Bonito Sería Que Dispertáramos Delante De La Presencia De Dios Y Que Podamos Ver La Claridad Que Es Cristo Alabado Sea El Nombre De Nuestro Dios Dios Es Luz Y Por Lo Tanto Tú Si No Estás Preparado La Luz De Cristo Quiere Resplandecer En Tu Vida Pero Solamente Puedes Resplandecer Dándole Tu Vida A Nuestro Dios Recordar Que Dios Te Hizo A La Imagen De Dios Para La Gloria De Su Nombre Él Nos Ha Hecho Perfectos A Nosotros Para Que Usted Se Deleite En Su Cuerpo Para Que Usted Se Pueda Mirar Ahí En Un Espejo Su Personalidad Y Pueda Decir Yo Soy Elegante Pero Lo Importante Que Usted Diga Yo Soy Elegante Para Cristo Pero Si Usted No Es Elegante Para Cristo Usted Tiene Que Llevar A Un Arrepentimiento En Esta Hora Porque Aunque Se Mire Guapo En Frente Del Espejo Pero Usted No Es Guapo Usted Es De Lo Feo Que Puede Existir Porque El Corazón Del Hombre Cuando No Ha Venido A Los Pieces Del Señor Es Un Corazón Negro Alabado Sea El Nombre Poderoso De Nuestro Dios Pero Cuando Usted Y Yo Venimos A Los Pieces Del Señor Nuestro Corazón Es Lindo Para Dios Ya Nuestras Sobras Son Diferentes Ya Nosotros Caminamos Diferentes Ya Nosotros Somos Una Nueva Criatura Porque Le Hemos Dado El Corazón A Nuestro Dios Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Por Eso Dice El Tema La Maldad De Los Hombres Si Usted Quiere Encontrar Felicidad Puede Andar Donde Usted Guste En Este Mundo Puede Encontrarse En Los Mejores Restaurantes En Los Mejores Hoteles Y Quien De Usted Vaya Puede Andar Pero Recuérdese Bien Que anda Mal Porque La Presencia De Dios No Están En Las Cosas Materiales La Presencia De Dios Se Encuentra Solamente Alabando Y Y Bendiciendo Su Nombre Alabado Sea El Nombre Poderoso De Nuestro Dios Por eso El Salmista David Decía En Cierta Ocasión Que Él Alababa A un Dios De Poder Porque El Dios Que Él Vía Conocido Era Un Dios Glorioso Un Dios Maravilloso Por lo Tanto Amado Amigo En Esta Hora Te Está Diciendo El Señor Que Busques A Ese Dios A Ese Dios Glorioso Y Maravilloso Bendito Sea Su Santo Nombre En Esta Mañana Oh Si Señor Bendecimos Su Presencia Damos Gracias A Dios Por Su Palabra Que Hemos Predicado Bendecimos A Cada Uno De Los Hermanos Que Nos Han Sintonizado Por Facebook Por Youtube Dios Los Bendiga Grandemente Sabemos Que Ya Estamos En Los Últimos Tiempos Y Tenemos Que Estar Cada Día Preparándonos Porque En Cualquier Momento Aparecerá El Hijo Del Dios Todopoderoso Alabado Sea Ese Nombre Poderoso De Cristo Hay Poder En El Señor Por Eso Nosotros Siempre Andamos Ahí Atrás Buscando Una Salvación Porque Este Cuerpo Necesita La Salvación Esta Alma Que Tenemos En Este Cuerpo Necesita Que Que Sea Salva Porque Si No En Aquel Día No Iremos A Morir Espiritualmente Viviremos Una Eternidad En Tormento Si Hacemos Lo Malo Y Eso Es Lo Que El Señor Quiere Que Usted No Esté Allá En Un Tormento Por La Eternidad Dios Quiere Que Usted Viva Eternamente En Felicidad Ahí Con Él Por Lo Tanto Este Es El Propósito De Dios De Llevarle La Palabra Allá Donde Nos Está Sintonizando Para Que Usted Se Arrepienta No Importa El País Donde Sea Que Esté Lo Importante Que Usted Nos Esté Viendo O Alabado Sea El Nombre Poderoso De Dios Y Que Usted Pueda Ser Un Hombre Sabio Un Hombre Inteligente Que Pueda Descernir Alabado Sea El Nombre De Dios Alabado Sea El Nombre Poderoso De Cristo Nuestro Dios Es Un Dios Real Nuestro Dios Un Dios Maravilloso No Lo No Lo Vemos Pero Lo Sentimos Por Lo Tanto Amado Amigo Que Me Escucha En Esta Hora Quiero Decirte Que El Dios A Quien Nosotros Servimos Es Un Dios Glorioso Es Un Dios Que Todo Lo Puede Todo Lo Sabe Por Lo Tanto Tus Obras Dios Las Está Viendo En Este Momento Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Así Es De Que Dios Bendiga Cada Uno De Los Hermanos Y Amigos Voy A Hacer Una Oración Para Entregarle A Mi Hermano El Mer Abimael Alabado Sea El Nombre De Nuestro Dios Padre Amado En Esta Hora Señor Me Presento Delante De Su Presencia Dando Gracias Señor Por Este Nuevo Día Que Usted Me Ha Regalado De Estar En Este Lugar Para Para Alabar Y Para Bendecir Su Nombre Señor Padre Santo Gracias Señor Te Doy Por Tu Palabra Que He Hablado En Esta Hora Esperando Señor Que Sea De Bendición Aquellos Que Nos Escucharon Aquellos Que Nos Miraron Señor Por Las Redes Sociales Padre Bendito Bendíceles Fortalece Sus Vidas Dale Fuerzas A Los Hermanos Para Que Sigan Adelante A Los Amigos Señor Abre El Entendimiento Oh Si Señor Porque Tú Eres El Que Abre El Entendimiento Señor Amado Y En Esta Hora Señor Vengo Siempre En El Nombre Glorioso Suyo Pidiendo La Fortaleza Espiritual Por Nuestra Vida Por Mi Esposa Por Nuestros Hijos Señor Amado Por Cada Programador De Esta Radio Por Cada Uno De Los Hermanos De La Iglesia Donde Nos Congregamos Dios Del Cielo Fortalece Sus Vidas Dale Fuerza Oh Señor Para Poder Estar Siempre Adelante Delante De Su Presencia Y Poder Señor Gozarnos En Su Palabra Poder Señor Siempre Decir Que Cada Mañana Sus Obras Son Nuestras En Nuestra Vida Para Poder Decir Que Tú Eres El Señor El Dios Que Todo Lo Puedes El Dios Que Todo Lo Discudriña Por Dios Alma Te Alaba Y Te Bendice Oh Alabado Sea Ese Nombre Poderoso De Nuestro Dios Alabado Sea Ese Nombre Poderoso De Cristo Jesús El Que Vino Y El Que Venció Todo Obstáculo El Que Estaya Sentado Oh Gloria Sea Su Nombre Bendito Sea El Espíritu Santo De Dios Que Nos Fortalece El Que Nos Da Nueva Fuerza Para Poder Continuar Adelante Porque Un Día Queremos Estar Allá Arriba Alabando Y Bendiciendo Su Nombre Señor Aleluya Fortalece Señor Este Ministerio Oh Señor Da Fuerza A A Nuestro Hermano Abimael A Su Esposa Gracie Oh Poderoso Señor Fortalece Sus Vidas De Les Fuerzas Como El Búfalo Señor Para Que Continúe Predicando El Evangelio De Cristo Jesús Alabado Sea Su Santo Nombre Oh Poderoso Señor Gracias Señor Te Doy Por El Previeje Que Me Has Dado Esta Tarde De Poder Predicar Su Palabra Ya De Que En Otros Tiempos No Éramos Dignos De Poder Envocar El Nombre De Nuestro Dios Pero Que La Misericordia De Nuestro Señor Jesucristo Nos Ha Dado Esa Palabra Para Que Podamos Ser Muy Bendecidos Por La Mano De Nuestro Dios Aleluya Alabado Sea Su Santo Nombre Señor Alabado Sea El Nombre Poderoso De Nuestro Dios Aleluya Alabado Sea Su Nombre Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y Gracias Espíritu De Dios Aleluya Amén Y Amén El Hermano Adimael Cepeda Te invita a Sintonizar Su Programa Una Hora De Alabanzas Todos Los Viernes A Las Siete De La Noche Y Todos Los Sábados A La Una De La Tarde Pregonando El Evangelio Pregonando El Evangelio En Tu Radio Favorita NC Pentecostés Para oración Puedes llamar A Nueve Uno Nueve Dieciséis Cero Tres Cuarenta Y Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Ahora es más fácil Escuchar tu radio Favorita NC Pentecostés Las Veinticuatro Horas Del Día Busca En Tu Smartphone En La App De Play Store Y Descarga Sino Radio Selecciona el País De Donde Nos Sintonizas Búscanos como NC Pentecostés Dale Seguir Y Disfruta De Una Radio De Unción Y Poder